Una unidad de transporte colectivo de la Ruta 52 y una ambulancia de la Alcaldía Municipal de Nejapa protagonizaron un accidente de tránsito en la intersección del Boulevard Tutunichapa y la 25 Avenida Sur dejando varios lesionados en la escena, unos auxiliados por la Policía Nacional Civil y el resto por Cruz Roja Salvadoreña ¿Usted vio el accidente? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no vi nada, solo que el motorista dijo que la ambulancia venía sin la sirena prendida, solamente eso ¿Y el golpe, cómo lo sintió usted? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, bien feo, qué bueno Habían seis lesionados en la escena, cuatro los trasladaron y dos posteriormente que hemos trasladado, atendido en el lugar primero y luego trasladados a centros asistenciales ¿Las lesiones no eran de gravedad en este caso? Este, eran internas, por lo tanto no podemos decir si eran graves o no porque habría que hacer algunos estudios en el caso de una de las lesionadas llevaba golpes a nivel de tórax Este, no se ven graves por fuera pero internamente pueden haber más complicaciones La PNC además de ayudar a mejorar el tráfico vehicular en la zona buscó deducir las responsabilidades del accidente ya que los conductores dieron una versión contradictoria entre ellos Yo venía conduciendo y en la cruzada el microbojo no atendía la señal, yo tenía el paso en verde venía con las luces encendidas de la ambulancia cuando sentí fue el golpe, no pude hacer nada ¿No traía emergencia? Traía emergencia para el hospital de la mujer y para el hospital Rosales Yo venía en el carril con derecho de paso en luz verde En la ambulancia se tiró de un sol y no traía ni luces ni nada ¿La ambulancia asegura que ellos tenían el verde en el semáforo? No, ahí estaba en verde el semáforo de aquí porque todavía estaba el gran poco de carros detenidos Yo traía ahí a los pasaderos que venían todavía un testigo le dijo ahí al señor agente cómo había sido la cosa Con imágenes de Brian Rivera, este fue un informe de Néstor Hernández Gracias por ver el video